Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo hablando sobre la Junta Local que ha tenido lugar en Arcos de la Frontera. Comparezco ante los medios de comunicación, en este caso para comunicar las principales decisiones que hemos tomado en la Junta de Gobierno que acabamos de determinar hace escasos instantes. Y estos son los asuntos más importantes que hemos tratado y aprobado en el día de hoy. En primer lugar, que es una buena noticia, una nueva inversión para Arcos de la Frontera. En este caso hemos procedido a la admisión a trámite de un proyecto de actuación para la instalación de una almazara con capacidad anual de 30.000 toneladas. Es una nueva industria que se va a llevar a cabo en nuestra localidad con una inversión de casi 7 millones de euros. Por lo tanto, una buena noticia de cara a la creación de actividad económica en nuestra localidad, de cara a la creación de puestos de trabajo en nuestra localidad. Esta nueva almazara estará situada en la carretera que va desde la Junta de los Ríos a Gédula. Y, como he dicho antes, es una nueva actividad industrial que le va a venir muy bien a nuestra localidad. Y quiero agradecer a los promotores, a Almazara Casablanca, la disposición que ha tenido con esta clara inversión para la localidad de Arcos de la Frontera. Quiero decir que, a pesar de las graves circunstancias sociales y económicas que estamos viviendo con esta pandemia sanitaria, tenemos que decir que en el Ayuntamiento de Arcos se está tramitando una cantidad importante de proyectos de actuación que, evidentemente, van a repercutir positivamente en la economía de nuestra localidad en los próximos meses, dentro de dos o tres años. Y veremos los beneficios de esta actividad económica dentro de muy poco tiempo. Por lo tanto, creo que, a pesar de todo, Arcos de la Frontera sigue mediando, el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera sigue mediando y facilitando este tipo de inversiones que tanta falta hace en nuestra localidad en estos tiempos tan complicados. También deciros que hemos llevado a cabo la adjudicación de una serie de contratos que redundan y benefician a nuestra localidad. Y me refiero a qué tipo de contrato acabamos de adjudicar y lo entenderán ustedes a continuación. En primer lugar, hemos adjudicado la ampliación de la calzada de la calle Bejer, que saben ustedes que vamos a llevar a cabo la ampliación de la calzada para facilitar los aparcamientos en dicha calle con reducción de los acerao, uno de los acerao, y que el objetivo es ganar en aparcamientos y que, evidentemente, puedan tener entrada los vehículos de emergencia en dicha calle. Hasta ahora mismo hay un gran problema de aparcamiento en la calle Bejer, el problema de seguridad que implica el hecho de que no hay la suficiente anchura para que vehículos como los de ambulancias, bomberos, etcétera, no puedan entrar debido a que los aparcamientos en ambas aceras lo impiden. Ese problema de seguridad lo vamos a desbloquear con la rebaja de uno de los aceraos y con la ampliación de la calzada y, por lo tanto, es lo que querían los vecinos de la calle Bejer y es la solución que pone el Ayuntamiento de Arco, este equipo de Gobierno, con esta adjudicación que viene adjudicada a la empresa local Arcoscom, con una inversión cercana a los 20.000 euros. Por lo tanto, dentro de muy poco tiempo vamos a tener y vamos a ver el inicio de estas obras para el desbloqueo de este problema de los vecinos de la calle Bejer. También hemos adjudicado en la Junta de Gobierno el mantenimiento técnico legal y correctivo de las instalaciones, equipos y sistemas de calefacción por calderas de gasoil existentes en los colegios públicos de Arco a la Frontera. Es un mantenimiento que lleva a rajatabla desde hace ya bastante tiempo el Ayuntamiento de Arco a la Frontera con las calderas de los colegios de educación de nuestra localidad y lo hemos adjudicado a la empresa PSA, si a Energía Sociedad Anónima, por una cantidad de 10.290 euros. También es un servicio importantísimo que prestamos desde el Ayuntamiento de Arco a los colegios de nuestra localidad con el tema de la calefacción por calderas. Y, por último, hemos llevado a cabo, y esto es una medida de ahorro, una adjudicación para el arrendamiento financiero de vehículos para distintas áreas del Ayuntamiento de Arco a la Frontera. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el Ayuntamiento de Arco a la Frontera, para gestionar los servicios públicos fundamentales en electricidad, en parques y jardines, en infraestructuras. Es decir, en todo tipo de servicios que prestamos a la ciudadanía, continuamente, como estamos faltos de vehículos de este tipo, estamos arrendando estos vehículos circunstancialmente a medida que los vamos necesitando. Pues bien, hemos echado las cuentas y hemos entendido que, llevando a cabo este arrendamiento financiero de varios vehículos podemos ahorrar dinero. Y eso que el precio de la adjudicación de estos vehículos son de 394.000 euros en cinco años. Y serían cuatro vehículos para el transporte de pasajeros en el centro ocupacional de Juan Candil. Saben ustedes que actualmente tenemos contratados dos microbuses para el transporte de pasajeros del centro ocupacional, que tienen una cuantía bastante importante de manera mensual. Y con la contratación financiera de estos cuatro vehículos que vamos a poner por primera vez a disposición del centro Juan Candil, cuatro vehículos, de los cuales uno de ellos está adaptado para personas con minusvalía, con discapacidad, creo que es un progreso interesantísimo e importantísimo para los usuarios y la familia de Juan Candil, dado que estos vehículos, que van a ser nuevos y adaptados, pues van a dar la seguridad y tranquilidad que se merecen en el transporte de estos usuarios. También vamos a contratar un vehículo con cabina y zaxi para plataforma elevadora personal, es decir, un vehículo elevador con plataforma elevadora, como he dicho antes, pues para las tareas de podas, para las tareas de cambio de luminaria en farolas, para las tareas de infraestructura, muy necesario y que continuamente estamos alquilando. Y también un vehículo multilis con batea también para las tareas de infraestructura. En total serán seis vehículos los que vamos a arrendar durante un periodo de cinco años por una cantidad de 394.000 euros, pero que en definitiva, haciendo los cálculos de los gastos que tenemos actualmente, si los compatibilizamos, los comparamos con una duración de cinco años, supone un ahorro económico para nuestra localidad, para nuestro ayuntamiento y además un servicio seguro y efectivo con vehículos nuevos para los usuarios de Juan Candil, para los trabajadores municipales de jardinería, de electricidad y de infraestructuras del ayuntamiento que van a disponer con los vehículos adecuados para la realización homologada de sus tareas laborales. Y también, por último, quiero deciros que la Junta de Andalucía anteriormente había limitado la movilidad en toda la Sierra de Cádiz, en muchas ciudades y pueblos de Andalucía, y ahora, desde el día de hoy, también a toda Andalucía. Estas limitaciones conllevaron una serie de actuaciones por parte del Ayuntamiento de Arcos. Y es a lo que me refiero y lo que voy a decir a continuación. Bueno, nosotros hemos aprobado en Junta de Gobierno que la instalación del barato de Arcos y del mercadillo de Gédula va a tener que seguir sin poder instalarse en nuestra localidad por lo menos hasta el día 23 de noviembre. La situación en Arcos de la Frontera es la que es, el nivel de contagio en Arcos de la Frontera es inquietante y preocupante todavía, aunque vayamos bajando poco a poco, pero la responsabilidad de los que gobernamos en nuestra localidad nos hace tomar este tipo de decisiones. Por lo tanto, desgraciadamente, vamos a perjudicar a los comerciantes que instalan sus puestos en el barato y en el mercadillo de Gédula, pero es que no nos queda otra. La salud es muy importante y el nivel de contagio y lo tenemos que frenar de alguna manera. Desgraciadamente, tiene que ser así. Vamos a suspender nuevamente el barato hasta el próximo día 23 de noviembre y lo queremos decir y manifestar públicamente para conocimiento general de la ciudadanía. Y también decir a los comerciantes del barato de la localidad y del mercadillo de Gédula que, evidentemente, si no instalan esos días que no instalen, no les vamos a cobrar la tasa correspondiente. Por lo tanto, estas son las decisiones más importantes tomadas en la Junta de Gobierno que acabamos de celebrar en el día de hoy, en la mañana de este martes 10 de noviembre. Y continuamos en Arcos de la Frontera para hablar de la Bolsa de Empleo. Bueno, desde la delegación de personal también hemos puesto ya en marcha, tal como explicó nuestro alcalde la semana pasada, que se aprobó así en Junta de Gobierno, el proceso para la selección de personal en las bolsas de oficiales, de oficios varios. Pues bueno, al igual que hicimos cuando abrimos la bolsa para peones, en este momento que estamos abriendo la bolsa para los oficios varios, para los oficiales de los diversos oficios, pues vamos a tener una única especialidad, bueno, tenemos que elegir una única especialidad de la oferta que vamos a presentar. O sea, va a haber un modelo de solicitud donde cada uno de los demandantes de empleo tendrán que elegir una sola bolsa. La bolsa, la solicitud, va a contener las distintas especialidades. Albañilería, un número de componentes de 60, pintores, también va a haber 60, carpinteros, un número de componentes de 30, electricistas, 30, mecánicos, 20, cerrajeros, 20, fontaneros, 20 y oficiales de jardinería, 30. Esto quiere decir que se pueden presentar todo aquel que quiera demandar y quiera formar parte de esta bolsa. Pero la bolsa la vamos a cerrar en el número que os he indicado anteriormente. ¿Para qué? Pues esto se hace con la finalidad de no crear falsas esperanzas y de tener, por ejemplo, 100 personas apuntadas en la bolsa de albañilería si sabemos que más de 60 no van a tener cabida. En el caso de que se agote la bolsa, pues se irá ampliando con el resto de las reservas. En el caso de que se den de baja o alguno rechace su puesto de trabajo, pues se irán incorporando igual del resto de reservas, pero la bolsa inicialmente únicamente van a tener el número de personal que os he reseñado anteriormente. Esta bolsa, que ya ha sido aprobada la semana pasada en Junta de Gobierno, va a salir publicada seguramente la semana que viene. Desde el mismo momento en el que salga publicado, que saldremos a los medios y lo comunicaremos y, además, lo publicaremos en el tablón del ayuntamiento y en el perfil del ayuntamiento en las páginas de Facebook, en las redes sociales, desde el mismo momento en el que se publique todo, vamos a dar 15 días para que puedan entregar toda la documentación que se requiere, que es vida laboral actualizada, contratos de trabajo o certificados de empresa con fotocopia no basta, diplomas o acreditaciones de los cursos presentados y hojas de autobaremación. Es muy importante que la hoja de autobaremación, en el caso de que no la sepáis rellenar, cuando vengáis a traer la documentación, que se podrá hacer igual que se hizo la otra vez, tanto en el edificio emprendedores, como en el registro municipal del ayuntamiento, como en el registro de la delegación de gédula, el que no sepa rellenar o complementar debidamente la hoja de autobaremación, es conveniente que pida ayuda a los técnicos que están en dichas delegaciones. ¿Por qué? Porque una vez que sumemos los puntos que vosotros mismos otorguéis, nosotros corregiremos y si habéis puesto puntos de más, iremos a la baja, pero nunca iremos al alza. Quiere decir que si ustedes autobaremándose, os ponéis un 9 y luego resulta que es un 6, nosotros dejaremos el 6. Pero si vosotros autobaremándose, ponéis un 6 y luego resulta que habéis cometido un error, porque es un 9, no lo vamos a corregir al 9, sino automáticamente la solicitud estará con las del número 6. Por lo tanto, es muy importante que la autobaremación la hagáis bien. Y en caso de que alguien dude a la hora de complementar la autobaremación, que por favor pida ayuda, porque es muy importante, porque la nota máxima que se le dé es la que vosotros mismos deis, que cuando nosotros lo corrijamos podrá ir a la baja, pero nunca al alza. En la autobaremación lo que tenéis que poner es la experiencia profesional pública o privada, conjuntamente con todas las fotocopias que se han pedido, y la formación, los cursos de formación, si son de 20 a 40 horas, de 41 a 70 horas, de 71 a 100 horas, de 101 a 200 horas o más de 200 horas. Y luego ya la formación profesional específica que tiene un punto. Pues eso es la documentación que tenéis que acreditar y la autobaremación que os tenéis que hacer. Una vez que se publique, se dará a conocer de que ha sido publicada la bolsa, con lo cual se dará a conocer la apertura de la bolsa y se darán los días para que lo podáis traer toda la documentación. Vuelvo a repetir, edificio de emprendedores, registro municipal del ayuntamiento y registro de la delegación de gédula. Una vez que finalice el proceso de solicitud, se van a comprobar las autobaremaciones y saldrá el listado provisional. Una vez que se puedan corregir los listados provisionales, saldrá ya el definitivo y, a partir de ahí, cada vez que el ayuntamiento necesite oficiales para ejercer sus actividades, acudirá a esta bolsa y ya no acudiremos al SAE, sino que acudiremos a esta bolsa para su contratación. Los contratos tendrán una duración máxima de seis meses y se hará exactamente igual que con el resto de las bolsas del ayuntamiento. Si una persona, por los motivos que sea, porque la necesidad que hay que cubrir en ese momento es de tres meses únicamente, pues los otros tres meses, hasta completar los seis que tiene derecho por esta bolsa, pues se le darán posteriormente. Pero el tiempo ya sea fraccionado o todo a la vez que puede estar trabajando como máximo un trabajador por esta bolsa son seis meses a jornada completa. Pues nada más que deciros que estéis atentos, que se os comunicará próximamente, en el momento que salga publicado, para que podáis venir ya a entregar la documentación, que podéis ir preparando vuestras fotocopias de todo lo que se os va a pedir para la hora de que queráis inscribiros en la bolsa. Y simplemente decir, pues todos, mucha suerte y que salgan seleccionados, pues bueno, los mejores para poder trabajar en este ayuntamiento. Y continuamos en este municipio para hablar del decreto de teletrabajo. Desde la delegación de personal queremos hacer también costar, sobre todo para que los ciudadanos y ciudadanas de Arco, pues podáis saber cómo se va a actuar de ahora en adelante desde el ayuntamiento, que hemos aprobado en el día de hoy el decreto del teletrabajo. El teletrabajo es una modalidad que ya venía aprobada por el Gobierno central y que poco a poco se está aplicando tanto en las entidades privadas como públicas. Y nosotros, precisamente por la tendencia que tiene ahora mismo la pandemia en nuestra ciudad, pues hemos tomado el equipo de Gobierno la decisión de empezar a aplicar el teletrabajo nuevamente en nuestras instalaciones precisamente para intentar conseguir que las prestaciones de servicios obligatorios a los ciudadanos se puedan seguir dando y que no haya ningún déficit de atención al ciudadano de Arco porque causen baja la totalidad de una misma delegación o departamento de este ayuntamiento. Precisamente por ello es por lo que se ha creado el decreto este del teletrabajo, donde como máximo el 50% de los trabajadores pueden acogerse a él. El jefe de servicio es el que tiene que determinar cuáles son los servicios que son susceptibles del teletrabajo y quiénes son los que pueden irse a teletrabajar a sus propios domicilios y siempre y cuando se garantice el 100% de atención ciudadana. O sea, el ciudadano no puede haber mermado sus derechos al servicio público por cuestiones de teletrabajo. En este sentido, queremos decirle o me gustaría hacer partícipe a todos los ciudadanos y ciudadanas de Arco que los controles en el ayuntamiento que ya se vienen haciendo van a ser más exhaustivos aún si cabe, que pedimos a toda la población que cuando necesiten la prestación de algún servicio del ayuntamiento tienen que pedir cita previa, que están establecidos ya por, vamos, lo tenemos tanto en redes sociales como en los tablones del ayuntamiento, como en la página web del ayuntamiento. En las mismas puertas de las dependencias municipales vienen también los teléfonos de contacto. En dichos teléfonos de contacto podéis pedir vuestra cita previa, que esa cita previa se está respetando en cuanto a horario, que intentemos no acumularnos delante de las puertas de las dependencias, que tengamos comprensión con las personas que están ahora mismo de conserje en las dependencias de que no podemos entrar todos a la vez dentro del ayuntamiento, que es la única posibilidad que tenemos ahora mismo de intentar que el contagio sea menor entre los propios trabajadores del ayuntamiento y de los trabajadores hacia el ciudadano, que ahora mismo tenemos que hacer pues un esfuerzo común todo el mundo, tanto los trabajadores como los ciudadanos, y que los ciudadanos entiendan que van a ver, pues bueno, que van a ver, se van a ver de toda forma que los servicios que demanden se les va a prestar con la misma intensidad y con la misma seguridad presencial que a distancia, que pueden utilizar los correos electrónicos, que es tan efectivo un documento que les llegue por correo electrónico como el que se emite presencialmente en una ventanilla, que los trabajadores necesitan el poder controlar el tiempo efectivo en el trabajo precisamente para intentar no contagiar también a sus propias familias y entre ellos mismos, entre los propios compañeros y sobre todo lo que estamos intentando evitar desde este equipo de gobierno es que se tengan que dar algunas delegaciones cerradas por falta de personal o porque todo el mundo esté contagiado. Esperemos que esto sea de vuestra comprensión. Vuelvo a repetir, pedimos de verdad que se pidan esa cita, que traten de hacer todas sus gestiones por correo electrónico, que se están facilitando los correos electrónicos a través de todos los medios de redes sociales, páginas web, incluso en las mismas puertas de la dependencia y que todo aquello que se pueda hacer vía internet o por teléfono que traten de hacerlo y la presencia en el ayuntamiento posea la menor posible. En el caso de tener que venir presencialmente se les va a atender porque va a haber personal atendiendo presencialmente, como he dicho anteriormente, el 50% como máximo es el que puede acogerse al teletrabajo, con lo cual el 50% de la plantilla va a estar presencialmente en las instalaciones, pero todo aquello que se pueda hacer por teléfono o por internet es preferible porque nos preserva tanto a los trabajadores como a vosotros mismos posibles contagios frente al COVID. Es un pequeño esfuerzo que hay que hacer ahora mismo y, bueno, yo creo que es comprensible lo que se les está pidiendo ahora mismo a toda la ciudadanía y simplemente decir que en caso de que tengan algún tipo de duda o tengan algún tipo de problema a la hora de gestionar por teléfono o vía web, pues que pueden seguir llamando los teléfonos de información del ayuntamiento, que lo hagan costar y trataremos de resolverlo lo antes posible. Pero que en principio todo va a fluir con normalidad y todo va a ir siempre a que el servicio que se presta a todos los ciudadanos pues siga siendo del 100%. Y hablamos ahora de las obras que están teniendo lugar en la calle Andrés, en Arcos. Hoy estamos en la calle Andrés Ocampo solucionando, como bien dije anteriormente, problemas de nuestros vecinos. Esta calle que debido a la rotura de una tubería provocó el hundimiento de todas las escaleras, provocó, como bien he comentado, el problema de que los vecinos que colindan con la misma pues no tuvieran o tenían impedido el paso normal a sus viviendas. Son obras pocas vistosas, pero son obras necesarias. Son obras que vienen, como bien he comentado, a solucionar los problemas de nuestros vecinos. Esta obra que se ha realizado a través de recursos propios del ayuntamiento, como bien he comentado, se comenzó en el mes de octubre, en el mes de finales de septiembre y en fecha de noviembre, durante el mes de noviembre se finalizarán. Posteriormente las zonas comunes se blanquearán y demás para tener la calle, una zona agradable al tránsito y una zona, pues como bien digo, acorde a un municipio como es el nuestro. En definitiva, como comenté y como siempre ha sido el talante de este delegado de infraestructura, es buscar las pequeñas grandes obras, como siempre digo, pequeñas obras que al final llegan a ser grandes soluciones para todos nuestros vecinos. Una nueva prueba más de actuación dentro del entorno del casco antiguo o en el mismo casco antiguo. Ya no voy a explicar más, no voy a entrar más detalles en lo que acaba de describir mi compañero Diego Carrera en una actuación más en esta calle, sino que lo voy a englobar dentro de las actuaciones que estamos llevando desde este equipo de gobierno en todo el casco antiguo. Fíjense ustedes, venimos de la zona de Caños Verde, en Puerta Carmona. Ahora estamos aquí en la calle Andrés de Ocampo, actuando, por supuesto. Próximamente vamos a actuar en Barranco Calderero, que hoy tenían que haber empezado las obras, pero que las inclemencias del tiempo pueden que lo retrasen un día o dos o tres más, pero que se va a actuar. También próximamente vamos a actuar en el soterramiento del cableado eléctrico de la calle Calleja. Estamos actuando y hemos actuado en calle Calleja para arreglar la red de abastecimiento de agua. Hemos empleado también buena parte de inversión en arreglar la calle San Juan, callecita, en el tema de red de abastecimiento. En obras profeas hemos actuado en calle Corredera, plaza de la Veracruz, Cristóbal Colón, cuesta de las Monjas, Calleja, la calle Juan del Valle, etcétera, etcétera, etcétera. Una apuesta creo que muy importante y muy decisiva del equipo de gobierno con respecto al casco antiguo. Y queremos seguir sumando en inversiones, en mejorar las infraestructuras y la imagen del casco antiguo, pero también nos queda una asignatura pendiente, que es la de la accesibilidad al casco antiguo. Con esta inversión de ITIS que tenemos propuesta para un futuro próximo, de más de un millón de euros, que va a cambiar la fisionomía de nuestro casco antiguo, que va a generar y potenciar el comercio y el turismo en nuestra localidad. Y todo pasa por un cambio de imagen, de mejora de accesibilidad, desde el Paseo de Andalucía hasta la mismísima Plaza del Cabildo. Esto requiere, por supuesto, una gran tarea de información a través del plan que hemos puesto de participación ciudadana, que ya se están iniciando en los trámites oportunos, para informar a la ciudadanía y fundamentalmente a los vecinos del casco antiguo de cómo va a ser este proyecto, cómo se va a llevar a cabo, y que evidentemente todo pasará por buscar alternativas de bolsas de aparcamiento en este casco antiguo. Pero que estamos muy ilusionados con este proyecto, estamos muy ilusionados con la inversión que estamos haciendo en el casco antiguo, porque lo único que queremos y deseamos es cambiar nuestro casco antiguo, cambiar la imagen de nuestra ciudad y potenciar económicamente y turísticamente Arco de la Frontera. Y el alcalde de Arcos de la Frontera ha hablado sobre el concurso de creatividad de escaparates. Desde la Delegación de Fomento y desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Arco de la Frontera hemos ideado una estrategia para llevar a cabo un concurso creativo de escaparates de Navidad. Un concurso para que podrán participar todos los establecimientos comerciales abiertos al público en la localidad de Arco de la Frontera y que posean escaparates y cuya superficie no supere los 200 metros cuadrados. Establecimientos comerciales que pueden ser cualquier tipo de tienda, puede ser cualquier bar, cualquier negocio en definitiva. Nuestra intención es tener una Navidad especial, una Navidad especial en la que podamos contribuir todos de manera diferente desde nuestros puntos de vista. Quiero decir que desde el Ayuntamiento vamos a incitar al consumo local desde nuestra posición como Administración. Queremos colaborar con el comercio de Arco de la Frontera, queremos crear creatividad con el montaje de estos escaparates navideños y por supuesto, en definitiva, queremos crear la ilusión navideña, el espíritu navideño que a pesar de todo queremos que tenga nuestra localidad de Arco de la Frontera en las próximas Navidades. Es así, este concurso es una idea que vamos a poner de manifiesto durante los próximos días para colaborar fundamentalmente con el comercio local. De hecho, vamos a repartir 10.000 euros en premios, premios de diferentes cantidades, con la intención de impulsar este comercio local con esa creatividad e ideas de estos escaparates navideños. El Ayuntamiento, una vez más, hace este esfuerzo económico dirigido a los establecimientos comerciales de Arco de la Frontera. De verdad que queremos apoyar a nuestros establecimientos de esta manera con este concurso, con estos premios en metálico que van a llegar a la cantidad nada despreciable de 10.000 euros y que mi compañera delegada de Cultura, María Macías, va a explicar las bases con más detenimiento para esperar y desear que todos los establecimientos de Arco que puedan intervenir en este concurso de escaparates de Navidad. Yo creo que es una buena idea, como he dicho antes, para impulsar la colaboración del Ayuntamiento con nuestros centros, con nuestros establecimientos comerciales que todos sabemos que son los más perjudicados por esta crisis sanitaria y económica y por eso queremos llevar a cabo este concurso para impulsar el comercio local, para apoyar el comercio local, para crear creatividad navideña e ilusión en estos tiempos tan especiales que tenemos por delante en las próximas Navidades. Esto, unido al hilo musical que se va a plantear, que se va a colocar, que se va a ubicar por las principales calles de Arco y también a la iluminación que ya se está montando, queremos que este conjunto de actividades que se van a llevar a cabo desemboquen en una Navidad especial, una Navidad diferente, pero una Navidad especial que la podamos vivir con la mayor normalidad posible. Sabemos que son tiempos complicados, que actualmente a fecha de hoy tenemos por delante una limitación de movilidad, pero que se está haciendo este sacrificio ahora en este presente para que en las próximas Navidades podamos tener esta normalización navideña dentro de las limitaciones que podamos tener para seguir conteniendo el virus en nuestra localidad. Por lo tanto, una vez más, el Ayuntamiento de Arco pone a disposición de nuestros establecimientos comerciales esta nueva idea para ayudar en todo lo que podamos desde las limitaciones que tenemos desde el Ayuntamiento, desde las competencias que nos da la ley dentro de las delegaciones que tenemos dentro de lo que es el comercio local en los ayuntamientos, en los municipios, porque ya sabemos que el tema de subvenciones, ya sabemos que el tema del fomento a otros niveles administrativos es competencia de otras administraciones, pero que dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras posibilidades, el Ayuntamiento de Arco hace lo que puede y el Ayuntamiento de Arco va a llevar a cabo este concurso para intentar ayudar en todo lo posible a nuestros hosteleros, a nuestros comerciantes, en definitiva a todas aquellas personas que están pasándolo mal en estas situaciones tan drásticas y difíciles que estamos viviendo. Bueno, pues tal y como ha dicho nuestro alcalde, la iniciativa del concurso creativo de escaparates de Navidad, no es otra cosa que al final una forma de darle nuestro apoyo al pequeño y mediano comercio fomentando o intentando fomentar las ventas en el comercio local. Una finalidad clara de este concurso también es la de decorar nuestras calles y que, bueno, que de un cierto modo haya espíritu navideño. Creo que dentro de las limitaciones que hay, tanto de movilidad como de restricción horaria como de realización de actividades, tenemos que intentar un poco hacer algo relacionado con la Navidad porque es importante levantar el ánimo colectivo en momentos como este. Además, bueno, los niños y las niñas han sido unos grandes sufridores de toda esta situación y creo que todo lo que hagamos dentro de las limitaciones, evidentemente, y con todas las medidas de seguridad que se pueda, pues se lo merecen más que nadie. En este concurso, como ha dicho el alcalde, podrán participar todos los establecimientos comerciales abiertos al público en la localidad de Arco de la Frontera que posean escaparates y que su superficie útil no sea de más de 200 metros cuadrados, para que así solamente sea el pequeño y el mediano comercio. La temática, evidentemente, será la Navidad con libertad de técnica, de estilo y de materiales y los establecimientos comerciales que estén interesados en participar deberán inscribirse enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico cultura arroba arcos de la frontera punto es hasta el 23 de noviembre con unos datos que se establecen en las bases que estarán disponibles en la página web del ayuntamiento como el nombre del establecimiento, teléfono de contacto y demás. Los comercios que participen en el concurso deberán tener en su establecimiento el material gráfico acreditativo de su participación que podrán recoger en la delegación de cultura y los escaparates tendrán que comenzar, que están ya preparados para ser vistos el 10 de diciembre hasta el 7 de enero, si bien podrán empezar antes del 10 de diciembre. El jurado estará precedido por la delegada de cultura y compuesto por técnicos y técnicas municipales del ayuntamiento y se tendrán en cuenta la serie de la valoración determinados aspectos como el diseño del escaparate, que obedezca temática navideña, que los elementos estén ordenados de forma que faciliten su visión, que no sean visibles los materiales y herramientas utilizados como el celo, las grapas y demás. Habrá un total de 15 premios, el primero de 1.000 euros y el último, el decimoquinto, de 300 euros. Irá escalonadamente, el decimoquinto 300, el decimocuarto 350, el decimo tercero 400 y así hasta llegar a los 1.000. Y evidentemente los premios a este importe hay que recharle las retenciones legales establecidas. El fallo del jurado se hará público el día 21 de diciembre y bueno, también aclarar que los establecimientos que participen tendrán que ceder las imágenes de los escaparates porque se harán fotografías de los mismos y se montará un vídeo y demás para difundir por redes sociales para también ayudar a la difusión y la promoción de los comercios que participen. Sin más, pues bueno, me gustaría animar a todos los comercios de Arcos a que participaran. Creo que es algo que al final redunda en el beneficio de todos, tanto de los comercios que pueden aspirar a llevarse un premio económico como de los vecinos y vecinas que, como ya digo, creo que dentro de las limitaciones es importante que tengamos un poquito de espíritu navideño y que levantemos un poquito el ánimo colectivo. Y el vicepresidente de la Junta de Andalucía ha visitado una fábrica de mantecados. Creo que es un ejemplo de los muchos que hay en Andalucía, pero en este caso en una población como es Estepa, que tiene aproximadamente unos 12.000 habitantes, donde han sido capaces de llevar la innovación hasta el extremo de la generación, del empleo y de riqueza mucho más allá de las cuotas que tenía hace apenas unos años. Y en ese sentido, pues desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, en el día de hoy hemos trasladado muchas de las líneas en las que podemos colaborar a nivel promocional y también dentro del ámbito de la investigación y el desarrollo y la innovación en nuevos productos, que como les decía, esta empresa es un claro exponente de precisamente esa línea estratégica que dirige el consejero Rogelio Velasco, que hace un momento acaba de intervenir. Hoy, afortunadamente, nos volvemos a llevar una magnífica sorpresa. Y esa sorpresa es que esta industria, esta empresa, en el corazón de la provincia de Sevilla, sigue generando empleo y riqueza en este territorio. Y quizás esta sea una de las poblaciones de Andalucía con menor tasa de paro, que incluso llegó a la tasa cero en la campaña del año 2019, de septiembre a diciembre. Igual que ahora, una empresa que tenía, bueno, pues muy pocos empleados y que hoy supera los 250 empleados, además de tener la posibilidad, como están haciendo, de exportar estos productos a media Europa y ya prácticamente a nivel mundial. Así que para nosotros es un motivo de ejemplo el hecho de que en tiempos difíciles hay que adaptarse a las nuevas circunstancias, hay que ser capaces de crear nuevos productos y que también, en este caso, pues la Administración la acompaña con muchas líneas de ayudas y subvenciones como las que, afortunadamente, la Aurora también disfruta. Ese es el motivo de la visita en el día de hoy. Cepa que es el corazón del mantecao en nuestra comunidad autónoma y que tiene unos productos de excelentísima calidad, pues también es capaz de innovar, sus empresarios, sus emprendedores, de innovar y situarse en los mercados a nivel internacional para seguir generando empleo y riqueza en un momento tan complicado como este. Básicamente, esa es la visita que hemos hecho. Hemos visto esas nuevas líneas de productos hace unos instantes, productos energéticos dirigidos a muchos mercados, especialmente del norte de Europa. También nuevos productos dirigidos al mercado norteamericano y al mercado chino. En definitiva, no solamente se hacen ya mantecados en este magnífico rincón de Andalucía, sino que, además, pues se ha internacionalizado de tal forma la empresa que hoy puede llegar a fabricar cualquier producto de este sector que cualquier cliente le solicite a nivel mundial. Y tras estas informaciones, como saben, pasamos a ver la situación meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este miércoles esperamos de nuevo una jornada de tiempo estable y seco en amplias zonas del país, aunque volveremos a tener nieblas en el interior peninsular. Eso sí, este miércoles no se descartan precipitaciones débiles en el archipiélago Balear, también en el área del Estrecho en la mitad occidental de la provincia de Malaga, ya por la tarde en el noroeste de Galicia por la aproximación de un frente atlántico. Para las próximas horas, la situación va a estar predominada por las altas presiones, asegurando tiempo estable y seco en amplias zonas, con frentes ya muy desgastados, aproximándose por el noroeste peninsular. Eso sí, durante las próximas horas y los próximos días tendremos que estar atentos a la evolución de la tormenta subtropical Z formada en el Atlántico. Para este miércoles, por la mañana, esperamos, como vemos en el mapa de símbolos, esperamos nieblas matinales extensas en ambas mesetas, también en las depresiones de Extremadura, de Cataluña, en el Valle del Ebro, donde la visibilidad se podría ver reducida hasta unos 200 metros o incluso hasta unos 100 metros en la meseta norte, donde las nieblas serán localmente más persistentes, también serán localmente más persistentes en el sur de Huesca. En el resto tendremos tiempo más estable, con cielos poco nubosos, intervalos de nubes medias y altas, salvo en el área del Estrecho, en la provincia de Málaga, con cielos más nubosos, también en Ceuta y en Melilla, donde no se descartan precipitaciones débiles. También intervalos nubosos en el archipiélago Balear, donde no se descarta alguna precipitación débil, con fuerte viento de levante. En el área del Estrecho durante la jornada, viento del sur, que también dejará intervalos fuertes en el litoral gallego esta jornada de miércoles, con tiempo estable y seco, en el archipiélago Canario, con intervalos de nubes medias y altas. Por la tarde crecerá la nubosidad por el noroeste peninsular, con un frente atlántico aproximándose, y que podría dejar algunas precipitaciones débiles, sobre todo en el noroeste de Galicia, con las nieblas aún persistentes en la meseta norte y también en zonas del Valle del Ebro, donde el ambiente será más frío, ya que no desaparecerán esas nieblas. En el resto, tiempo más estable y seco, aún con cielos más nubosos en la provincia de Málaga, en el área del Estrecho y en Ceuta, sin descartar alguna precipitación débil en Ceuta, intervalos de nubes medias y altas en el resto del país. Vamos con las temperaturas, zonas máximas que no presentarán grandes cambios, aunque subirán en el extremo norte y bajarán ligeramente en el sur del Mediterráneo, en el archipiélago Balear y también en las zonas donde las nieblas serán localmente más persistentes. Este miércoles, los valores máximos serán de 22 grados en Bilbao, de 18 en La Coruña, de 16 en Valladolid, 19 en Cáceres, 24 en Sevilla, 21 en Murcia, 22 en Palma y 25 en Santa Cruz de Tenerife. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Y si desean más información, no duden en consultar nuestra página web. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos mañana, como saben, con más noticias de nuestra comarca. Muchas gracias por habernos acompañado un día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!